Hola chicos de youtube, me di una perdonada del Piss contra Bouser Hoy vamos a jugar con jugadores que son que no juguen Bouser tiene el equipo de Kufa y Piss tiene el equipo de Mario El dije a Piss, pero el di a Embra, porque Bouser es el equipo Muy bien, lo que yo tengo, que me salió es el A.G. Manifrafico y el A.I.M.O.B.A Sí, estoy en el cuarto Soy, soy, soy. Yo tengo el meinem aliento Mi tastesescender Ay, es que tengo quebones Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El cabrón que yo tengo, les enseño cómo se va. Aquí me falta comprar. Están varios racicos que tengo. Están cabros de bolsa. ¡La de la barra, tublas vemos pronto! ¿Vale? ¡Gracias! 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 Bib circulator, tublasasan! Que cuando le llenaron... ¿Dóongaicio, tarpe asiento. ¡Suscríbete! 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 ¡Esper heapcito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡wid? ¡ümüzde la unión! ¡Madre!? ¡Se ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Puendejo! ¡Ay! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias, mamá! Bueno chicos, aquí no le dejo Aquí no es mi canal y nos vemos la próxima semana